Primera vez en esta temporada para ver un choque entre dos equipos con mentalidad y objetivos muy similares. En este torneo cada punto es importante, cada gol suma. Por eso hoy es fundamental arrancar de la mejor manera. Obtener un buen resultado que les permita ir encontrando su juego con el correr de los partidos. Así comienza, así arranca esta nueva temporada de fútbol. Es un estadio muy importante, el escenario perfecto para un partido como este. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Madrid contra Talleres de Córdoba. Gran pase a través de la defensa. Va al envío al área. El centro fue directo al defensor que despeja el córner. Y ahora se viene el contragolpe. Quedaron muy expuestos atrás. Le dio el pase y se anticipó a tiempo. ¡Qué lástima! Si pasaba era buena, ¿eh? Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Gran quite, trabando con convicción. Es un pase que rompe la defensa. ¡Mbappé! ¡Le entró el arco! ¡Diogo Jota! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Centro al corazón del área! ¡Bappé! Se lanzan con todo en la contra. Debrin. ¡Busca el arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Beta ser de Córdoba! Verdaderamente increíble Qué botinazo, qué zapatazo, imparable Las pelotas de ahora son tan ligeras Que es casi imposible saber hacia dónde van a salir despedidas Y menos cuando el remate es perfecto como el que acabamos de ver Talleres de Córdoba, dio el primer golpe y puede ser desequilibrante Puede ser muy auspicioso abrir el marcador Pero ojo, que se les van a venir con todo Prueba suerte de lejos Qué rápido recuperaron la posesión Qué buena pelota le pusieron Cuidado, le pegó Gol, 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 gol Gol, enorme definición, viva el fútbol Marcando otro gol en apenas unos minutos Esto compromete mucho al rival ¿Qué se puede decir, no? ¡Impresionante! Estiraron la diferencia a dos goles Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador ¡Vuelven a cortar el avance! Savic le saca la pelota y corta la jugada Diogo Jota ¡Uy, cómo se complicó! Saque desde la banda No, muy flojo el pase Intenta un pase al vacío ¡Gran jugada! ¡Gran oportunidad! ¡Excelente pase y el disparo fue bueno! Vivala estuvo muy lúcido al momento de iniciar la carrera Y propiciar ese excelente pase profundo ¡Buena maniobra! No tiene suerte con ese pase en profundidad El pase era malo y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Saque de manos Bruno Fernández La juega bien hacia adelante ¡Neymar! ¡Le queda justa! ¡Sí! ¡Gol! 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 Ahora sí está para cualquiera El partido se pone dramático La diferencia La diferencia es solo de un gol El arquero había tapado muy bien el primer remate Pero no pudo hacer nada con el rebote Floja la respuesta del arquero Dejó el rebote ahí En una posición muy comprometida Se reanuda el juego La diferencia solo es de un gol Están muy cerca de empatar el partido ¿Podrán lograrlo? No puede hacer pie Dybala Dybala Busca atacar por el lateral Abre la defensa con un pase entre líneas Mbappé Mbappé y el centro Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Martínez Vio el desmarque Atención Marquinhos Se anticipa E intercepta Último segundo Siento se termina Recibe de Bruin Pasa el hueco El pase es bueno El pase es bueno Y el desmarque es mejor todavía Miro el reloj y marca ¿Qué marca amigos? Del fútbol Que se ha terminado La primera mitad Hemos visto un primer tiempo muy interesante Muy atrapante Muy atrapante con tres goles Y una ventaja mínima Veremos que pasa en la segunda parte Creo que la palabra que mejor describe esta primera mitad es impredecible Si bien el equipo se va al descanso ganando No hubo una diferencia abrumadora Ni mucho menos Fue todo bastante equilibrado Talleres de Córdoba Se va al descanso Con un gol de ventaja El marcador sigue abierto Y en la segunda parte Puede pasar cualquier cosa Para los rezagados No se preocupen Esto recién ranuda No se perdieron nada Lewandowski Hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase Pero terminó mal El pase no prospera Están imprecisos hoy Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Le pegó al arco ¡Oh! Ocimen Pelotazo largo y al hueco Abre el juego por la izquierda Lindo espacio Encontró por ese lateral Le da de cabeza La pelota abandona El terreno de juego Se va al córner Sí, señor Hay córner Hay tiro de esquina Talleres de Córdoba Tiene su segunda chance Desde el córner El rival no ha tenido ninguno aún ¡Ét wys ¡Gracias! Jugadores. Corre número 3 para este equipo. Ninguno para el rival hasta el momento. Llega justo para rechazar. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora es lo que pasa cuando no atacás de forma... ¡Sala! El pase había sido perfecto, pero falló en la definición. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena resolución no sirven para nada. Abre el juego y lateraliza el ataque. La mandan hacia adentro. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. La asistencia a este partido. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Forsé llega y recupera el balón! Envío profundo a la carrera. Lindo pasa. A ver si llega. La revienta sin complicarse. ¡No! 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 ¡Muy flojo el pase! ¡Esto es saque de banda! ¡Se va a realizar un cambio de jugadores! ¡Messi! ¡El pase no prospera! ¡Están imprecisos hoy! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡No! ¡Muy flojo el pase! ¡Mbappé! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Lewandowski Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Arnold se lanza con todo el ataque. ¡La juega profunda! Avance y no lo pueden parar. Centro al área. ¡Mbappé! ¡Qué contra tienen por favor! La filtra la carrera. Abre el balón. Y el pase no llega a destino. Una pena. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Linda pelota. ¡Qué bien lo vio! Ozymen tira al centro. A ver si lo aprovechan. ¡Pelotazo largo para cambiar de frente! Abre el juego por la izquierda. ¡Mbappé! A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos. en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Se la saca de encima. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Pavard. Pasa el hueco. La hizo muy bien. Puede arrematar. Ahí va el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol Las cosas vuelven a estar como al principio Este gol les dio una inyección de energía ¿Será suficiente para llevarse los tres puntos? La juega hacia adelante Mbappé que la maneja ¿La aguantará? ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última Así gana el balón, con inteligencia Vio el desmarque, atención Siguió atento a la jugada Y la cortó justo a tiempo, muy bien por él Muy atento para bloquear el pase ¡Qué bien lo vio! La agarró genial, ahí está ¡Gol! Gritó conmigo ¡Gol! ¡Rompete la garganta! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡Y un gol sencillamente espectacular! ¡Aquí lo ven! Para todo el mundo Con esta jugada ya típica Quedan de contraataque ¡Liquiden a todos! Cuando no contrarrestan las virtudes Las cualidades del rival Pasan estas cosas Este equipo maneja los contragolpes De manera excelsa Y acá quedó demostrado Va por el tercero Marcando este segundo gol En lo que va del partido Veremos El juez mira el reloj Y marca el final de esta historia Se ha terminado el partido Un resultado perfecto Para un final perfecto Jornada redonda para el equipo ¿Cómo viste el partido? Y la torre Desde el punto de vista del entrenador No creo que pueda pedir mucho más Al menos en cuanto al resultado Era un partido Que querían ganar Por muchas razones Y cada uno de los futbolistas Cumplió su rol A la perfección Fue un partido muy Pero muy agradable Vivimos una jornada inolvidable Nos vamos a descansar Completamente satisfechos Gracias de parte De Rodolfo de Paoli Y de Diego La Torre Tengan ustedes Muy buenas noches El número premiado De nuestra rifa de hoy Buenas noches